¿Qué tal amigos y amigas? Soy Duania Campos de Nails Garden Designs, bienvenidos a este su canal. Hoy como todos los viernes les traigo la colaboración con el grupo Princesas Nails y en esta ocasión vamos a hacer un trabajo de puntillismo. Yo tengo aquí esta coronita y la voy a esmaltar con este ABD que se llama Júpiter y bueno le puse top mate. Voy a estar utilizando la goma de foil, yo voy a estar realizando un puntillismo diferente, un puntillismo con foil porque tal vez no somos muy ágiles con los puntos y el foil pues bueno nos puede ayudar. Y aquí la idea que les traigo, voy a estar aplicando la gomita y voy a estarla llevando a curar a lámpara. En algunos momentos no me estuvo saliendo pero bueno aquí todo lo dejamos para que ustedes vean que no somos perfectas sino que también nos equivocamos y que tratamos de que las cosas nos salgan lo mejor posible y pues bueno. Entonces aquí estoy aplicando la goma de foil y voy a estar llevando frente a mi ventilador para que se ventile, valga la redundancia, se seque, para que se seque lo que es la gomita de foil. Más que hoy está haciendo un día completamente lluvioso, no hay nada de solcito, no hay nada de calor, entonces hay que ayudarle al material a que se seque. Voy a estar utilizando este foil azul, vean lo que bonito. Y voy a estarlo aplicando, no me costó como decir mucho, pero el otro foil que yo estoy utilizando o que voy a utilizar no me resultó. Pueden ver los puntitos que están completamente transparentes y simplemente adhiero el foil de banto y listo. Es una técnica muy fácil, muy sencilla, son puntos, 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 pero no son puntos parejos como los que hacemos con la pintura acrílica. Pero bueno, es una forma que podemos tener de aplicar puntillismo en otra manera. Voy a estar agregando más puntitos de otro, en las otras áreas y voy a estar agregando foil de otro color. El foil que voy a estar agregando es el que no me resultó. Bien, voy a dejar frente a mi ventilador para esperar a que los puntitos se hagan transparentes y que esta gomita se seque. Entonces voy a estar aplicando un foil fucsia que tengo aquí. Aquí se los muestro, pero el desgraciadito no me quiso funcionar. Entonces, bueno, vean a Don Gato. Aquí está Don Gato por enseñarles a Don Gato. Me aterrizó el celular por allá. Y bueno, aquí estamos de regreso. Es que estaba enfermito y después de que él se recupera queda con una chineazón de padre y señor mío. Y bueno, entonces aquí el fucsia no me funcionó. Agarré este doradito y me funcionó perfecto. Ustedes lo van a ver más de la cuenta. Y bueno, el resultado final en realidad a mí me gustó mucho. Cuando hago estas cosas a mí me gusta mucho. Yo soy muy arriesgada, me gusta probar, me gusta intentar cosas nuevas. Esto ya yo lo había hecho, se lo había hecho un diseño a una clienta. Por ahí tengo la foto. Y bueno, en realidad quedan bonitas porque donde la persona mueve la mano los puntitos resaltan. Entonces, bueno, aquí voy a estar aplicando este efecto espejo con el top que yo lo tengo guardado aquí en la plaquita esta que tengo. Y voy a estar aplicándolo a todo alrededor de cada tip. Me van a disculpar si me escuchan re cansada, pero hoy estoy levantada desde las 4 y media de la madrugada. Para mí eso es madrugada porque solía levantarme 8 o 9 de la mañana. Pero, como hay que ir a hacer ejercicio por medicina del doctor. Y no les cuento, medicina del doctor. O sea, si no voy me jalan el aire. Entonces, hay que esforzarse, hay que hacerlo. Y bueno, ustedes no tienen idea de cómo yo paso ya estas horas del día. Ya estoy en modo pelota a ping pong. Ya ando que pego en todo lado. Y bueno, entonces, aquí estoy poniéndole a todo alrededor a los tips de mi coronita. Y van a ver el resultado final. Se ve muy sencillo, pero muy bonito. Y espero que les guste. Y pasen a los links de mis coleguitas para que vean las cositas que ellas traen a cada una. A ver cómo les fue con el puntillismo. Y nos estamos viendo en un próximo videito. Bye. ¡Suscríbete al canal!